¡Ganó en Cáceres! ¡A la Liga de Háceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Bueno, un partido merecidamente ganado por Cáceres. Creo que en el resultado no se refleja la verdadera diferencia que ha habido. Creo que ha habido mucha más diferencia que cuatro puntos. Hemos maquillado al final. Y un partido que ha ganado Cáceres porque ha sido más ordenado y porque ha tenido más ambición para ganar. Eso por una parte. Y la otra es que hemos estado muy desacertados en los ajustes de la defensa del bloque directo. Ricardo Uri ha sacado demasiados tíos liberados de la línea de tres, algo que no queríamos. Y nos ha machacado en el rebote ofensivo, que es una de nuestras armas, el rebote. Jorge Bilbao hoy parecía, pues, Shakil O'Neil aquí, vaya. Y, bueno, pues, ni Phil Harwin ni Amadou Sidibe han podido pararlo porque ha sido imposible, porque estaba poseído. Pero, bueno, han hecho un gran partido. Y después nosotros creo que hemos perdido el partido en ataque, ¿no? No hemos sabido leer el rojo, no hemos sabido leer el cambio en el bloque directo, no hemos sabido tener paciencia para generar un tirón liberado. Los tiros liberados que hemos tenido, pues, no hemos estado acertados. Nuestros mejores tiradores, Maturini, uno de ocho y Mister, dos de siete. Y en algunos momentos nos ha faltado la tranquilidad necesaria para leer la defensa de Cáceres, ¿no? Sobre todo las situaciones de Calais, en las que penetraba, en las que todo el mundo se cerraba. Y no hemos tenido la sangre fría de poder doblar el balón. Sinceramente, cuando hemos empezado el partido y he visto que Rakose, Bid y Josep no jugaban, ha sido una muy mala noticia. Creo que eso ha sido… Había empezado Cáceres a ganar el partido. Porque, inconscientemente, aunque tú no quieras, si no está Rakose, Bid y Josep, dices, bueno, esto va a ser más sencillo, esto ya casi lo tenemos ganado. Y creo que eso, a nosotros, nuestra actitud, como afrontamos el partido, nos ha afectado muchísimo. No hemos tenido el nivel de agresividad que hemos tenido en otros partidos. Y después, por mucho que me quieran decir que el árbitro, el arbitraje ha sido perfecto. Ha sido un gran arbitraje. Lo que no se puede es meter las manos donde no hay que meterla, bajar las manos debajo del aro cuando no hay que meterla y hacer falta innecesaria cuando no hay que hacerla. Y eso nos ha cargado muchísimo. Nos ha cargado mucho nuestra actitud. Nuestra actitud en cuanto en el campo nos ha frustrado mucho eso. Y, en segundo lugar, no nos ha permitido hacer las rotaciones que queríamos. Hemos sufrido muchísimo con la falta, pero eran faltas clarísimas que se pitaban. Que se pitaban, perdón. Y al final, eso, ¿no? Un partido muy desacertado por nuestra parte. Cáceres, haciendo dos o tres cositas bien, y sobre todo con el ímpetu de Bilbao, va a conseguir llevarse un partido que para nosotros era trascendental. Que Cáceres venía de perder en Canoes y no sé lo que nos esperábamos. Y nos esperábamos una fórmula roja para ganar aquí contra Cáceres. Pero, sinceramente, después de la gran racha que llevamos, que desde los últimos ocho partidos hemos ganado siete y hemos perdido uno, hoy me vi decepcionado. Me vi decepcionado con mi equipo, me vi decepcionado con la imagen que hemos dado, me vi decepcionado con el rendimiento que hemos mostrado. Hemos sido un equipo que no nos hemos metido en el partido, que no ha conectado en ningún momento con el ritmo ni con las situaciones que había que leer. Y nos hemos visto superados por un equipo que ha sido más por ímpetu que por juego, pero que nos ha ganado de forma muy merecida. Felicitar a Roberto por la victoria, por el gran papel que está haciendo en Cáceres. De verdad que me alegro mucho por cómo está poniendo a Cáceres la clasificación. Y os deseo mucha suerte para lo que venga. Siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Gracias.